Hola, amigos, muy buenos días. Hoy es martes 26 de septiembre del año 2017. Son las 5 y 23 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón. Los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor. Que tengan un día maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ok, el mensaje del día de hoy lo he titulado Autos. Vamos a hablar de autos hoy. Sí, porque viendo la tecnología que se ha implementado en los autos, es increíble ver cómo los autos hoy en día tienen control de velocidad, control crucero para que anden más suaves. Tienen radares que ayudan a parquear, estacionar. La dirección hidráulica es muy suave. Cambios automáticos, muy suave, frenos con ABS. En fin, los carros, los autos cada vez tienen más y más y más tecnología. La pregunta es ¿por qué? Ok, la respuesta es tan sencilla para hacerle la conducción más fácil al conductor. Todo se hace para que quitarle cargas y responsabilidades al conductor. El carro no sabe para dónde va, el conductor sí. Interesante, ¿verdad? Antes los vehículos para manejar, conducir un vehículo era muy complicado, había que hacer muchas cosas. De hecho, hacer un viaje largo en un vehículo era muy agotador. Pero hoy en día no. En las empresas pasa exactamente lo mismo. Las empresas deben tener toda la tecnología posible para que la cabeza de la empresa, el gerente, el hombre de las ideas, pueda conducir su empresa con más facilidad para que no haya tanta carga, tanta responsabilidad. El gerente de la empresa sabe para dónde va la empresa, ¿sí? Entonces, entre menos cargas tenga el gerente de la empresa, más suave va a ser la conducción de la empresa y van a poder llegar más fácil, más lejos a la meta, al destino. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Exactamente lo mismo. Las iglesias tienen que funcionar exactamente igual. Entre menos responsabilidades, entre menos cargas tenga un pastor, un líder, va a ser más fácil. Que quien tiene el conocimiento de llegar a la meta pueda hacerlo, ¿sí? Pero hoy en día veo que la iglesia poco le colabora al pastor o al líder. Le suman muchas cargas, le suman muchas responsabilidades. Entonces, el pastor, el líder se carga espiritualmente, se carga físicamente, ¿sí? Y la iglesia o la congregación no ayuda mucho. Interesante, ¿no? Yo recuerdo que Moisés tenía la responsabilidad de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, o sea, de conducir a esa población a la tierra prometida. Pero inicialmente el pueblo de Israel no ayudó, no cooperó, le puso todos los problemas, se quejaba, le ponía dificultades a Moisés. Y eso hizo que esa travesía, que en teoría era de unos pocos kilómetros, se convirtiera en una gran travesía de 40 años. La pregunta es, ¿tú eres líder? ¿Tú eres cabeza? ¿Tu grupo te está ayudando? Ahora bien, si tú no eres líder, si tú no eres cabeza, ¿qué tanto estás ayudando para que ese vehículo ruede cómodamente y fácilmente? O eres una llanta pinchada, una llanta desinflada que dificulta que el líder o el pastor lleve ese vehículo a buen término. Piénsalo, se necesita también de lo que tú tienes. Dios te continúe bendiciendo, que sea una mañana maravillosa, maravillosa y espectacular. Saludo por este lado a María López, Jacqueline Cepeda Quevedo, María Parra, Patricia Parrado, Astrid Tamayo, Astrid, un fuerte abrazo. Jacqueline Cepeda, renovando todo entendimiento. Así es, Jacqueline. María López dice, tenemos que ser la solución para la obra de Dios y no el problema. Tienes toda la razón, María. Dios los continúe bendiciendo. Chao, 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 chao.